qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m y en este vídeo pues les voy a dar un tip a pues a cuestión de algunos comentarios algunas sugerencias de cómo crear tu primera sesión en el programa de pro tools que es un programa para hacer grabaciones y en este vídeo te voy a decir cómo hacer tu primera sesión así es que quédate en este vídeo qué tal amigos así es en este vídeo les voy a decir cómo pueden crear su primera sesión de pro tools este cómo asignar sus primeros canales para grabar en pro tools más que nada pues lo que necesitan es tener una interfase como les había comentado algún otro vídeo si no lo han visto de ese vídeo se lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo o si no lo dan clic en los tarjetas que van a aparecer por aquí en este vídeo de lo que necesitan para poder este trabajar el programa de pro tools o cualquier otra plataforma digital para grabar lo que se necesita es una interfase ya sea de dos canales cuatro canales de tu preferencia la que tú quieras y por supuesto el programa ya sea pro tools logic cubis en fin el que a ti más te plazca que más te gusta bueno pues en esta ocasión pues yo lo voy a hacer en pro tools porque es el programa que yo trabajo más aquí en el estudio de grabación y por supuesto antes de iniciar pues te invito a que te suscribas a mi canal le des like a este vídeo y por supuesto compártelo con tus camaradas vamos a hacer más vídeo tutoriales vídeo tips de este tema que también me lo han sugerido bastante aparte de las máquinas de que es de percusiones y por supuesto también te invito a que me sigas en mis redes sociales en instagram arreglos de poca m y por supuesto en facebook arreglos de poca m pues vamos a dar inicio al tutorial lo primero que tienen que hacer pues es abrir una sesión en este caso pues yo tengo aquí mi pro tools el mío es el 2020 el más actualizado que hasta ahorita tengo entonces vamos a abrir la sesión tengo el pro tools ultimate este pronto lo estoy este pagando mes a mes lo puedes descargar de la página de aviv ellos este automáticamente pues este pues te dan la opción de pagos o si quieres pagarlo por completo y en esta ocasión pues tengo que usar una llave para que podamos correr el programa ya entraremos en más detalles después para decirles cómo cómo lo pueden hacer para que lo descarguen a su computadora pero en esta ocasión los que ya tienen el pro tools pues vamos a dar inicio voy a cancelar aquí porque creo que no les había dicho entonces ya que se abrió el programa nos vamos a ir donde dice file o como vieron automáticamente se abrió una ventanita la ventanita pero en esta ocasión por si no se abre este vamos a ir donde dice file file aquí vamos a crear una nueva sesión dice create new session aquí create new le damos clic y aquí sale la ventanita después de ahí pues lo que tenemos que hacer es buscar donde queremos guardar esta sesión y aquí abajo en esta parte dice el location es donde vamos a buscar la sesión donde la vamos a guardar bueno antes que nada tienen que ponerle el nombre aquí donde dice el name en este caso le vamos a poner sesión práctica después de ahí pues lo dejan aquí como está aquí abajo donde dice 24 donde dice file type obviamente lo vamos a hacer en formato web los audios aquí el sample rate usualmente pues se recomienda que esté en 48 porque si lo ponen pues en una un sample rate más alto pues este va a estar un poquito muy pesado el archivo y depende de la computadora que tengan puede ser que trabaje muy lenta o les va a dar menos canales en fin este lo recomendable está en 48 kilohertz aquí que es un pues algo estándar y pues lo básico y con lo que se trabaja siempre aquí en el beat de vamos a ver los 24 bits usualmente lo dejamos en 24 bits para hacer la sesión ya que exportamos la canción pues tenemos que exportar las 16 bits ya que digamos ya consolidamos toda la canción en un solo track esto tiene que ser en 16 bits para que lo podamos grabar a un cd o para que lo toquen o lo reproduzcan en alguna plataforma pero en este instante vamos a dejarlo en 24 bits que es el estándar para grabar ok bueno ya después de ahí nos vamos a ir a la locación donde queremos guardar el proyecto en esta ocasión pues está aquí en esta parte donde dice el location vamos a apachurar le aquí este botón y nos va a mandar automáticamente pues a otra ventanita donde nos sugiere donde podemos buscar este la locación donde queremos guardar el proyecto en este caso pues yo lo voy a guardar aquí donde dice protus en este disco donde lo tengo activado porque aquí es donde tengo varios proyectos entonces voy a hacer un folder en este folder que voy a hacer es donde voy a guardar varios varias canciones por ejemplo si el proyecto digamos se llama proyecto 1 no ponemos así o el nombre del grupo no de la banda lo que van a grabar le ponemos proyecto 1 le ponemos crear aquí ya lo tenemos aquí en nuestra en nuestro disco donde vamos a guardar el proyecto ahora aquí en este proyecto proyecto 1 digamos es donde vamos a guardar varias grabaciones por ejemplo ya nombraríamos los temas de las canciones que vamos a guardar en este proyecto donde se van a guardar este para tenerlos en un orden pues para que no se desbalaguen los temas entonces digamos que en este proyecto 1 vamos a guardar una canción que se llame como habíamos nombrado al principio sesión 1 algo así bueno ahorita regresamos le vamos a abrir donde dice open sesión práctica le habíamos puesto a la el nombre de la canción y está en cuanto le pongamos crear aquí se va a guardar en ese folder que dice proyecto 1 entonces le ponemos crear y automáticamente pues ya se guarda ahorita como pueden ver le voy a disminuir la pantalla aquí y si vamos digamos a donde dice pro tools aquí buscamos el folder que dice proyecto aquí está proyecto 1 y aquí está la canción sesión práctica este se está guardando en este folder de proyecto 1 o el nombre de la banda o el nombre del productor o lo que sea entonces así sucesivamente vamos a ir se pueden ir creando varias sesiones y se van yendo a este folder dependiendo pues es el proyecto ok ya que estamos regresamos a la ventanilla ya que estamos aquí pues en este panel pues que es en blanco digamos que ya aparece la sesión aquí en blanco de pro tools el siguiente paso pues sería crear este un clic o un metrónomo de como que querramos la canción a qué velocidad entonces nos vamos a ir a ir donde dice track aquí mero y se van hasta donde dice create clic que está abajo y aparece este clic voy a bajar poquito usted ya lo programan al volumen que ustedes quieran aquí en esta opción donde dice clic como pueden ver aquí al lado aquí es donde pueden ustedes insertar plugins pero en este caso pues como es el clic pues no recomiendo que le pongan plugins entonces lo dejamos al natural ya que tenemos este el clic este ya programado aquí en la página de de pro tools digámoslo así entonces lo que procede es buscar el tiempo de como queremos que esté de rápido entonces por ejemplo el clic sonaría así si ustedes quieren digamos una canción una cumbia usualmente es mi preferencia una cumbia pues usualmente la empiezo a 96 bpm la velocidad que es más o menos una velocidad estándar ven este botoncito rojo que está aquí que dice 120 aquí le van a dar doble clic con la manita hasta que aparece aquí le dan doble clic y está en 120 por default por este como viene de fábrica entonces ustedes aquí le pueden poner 96 y se convierte en 96 ahí baja la velocidad después de ahí dependiendo como les digo el tipo de canción que vayan a hacer en este caso sería una cumbia para mí mi gusto puede ver que algunas personas opinen diferente yo usualmente lo pongo a dos cuartos porque cuatro cuartos es viene siendo como para hacer una canción ya sea balada o una balada rítmica lo que ustedes quieran para dos cuartos para mí es como por una ranchera o para una cumbia entonces lo pongo en dos cuartos y ya están dos cuartos ahí entonces si escuchan la diferencia del clic un dos un dos entonces un dos un dos entonces digamos que esa sería la base principal que tenemos que seguir para estar parejitos en el ritmo ya después de ahí pues ya pueden ir agregando canales en esta ocasión pues se pueden ir a donde dice track y después donde dice new aquí después de que sale esta pantallita aquí ustedes pueden crear crear un track ya sea estéreo o mono usualmente yo me gusta crear los tracks en mono digamos ahorita vamos a crear un track aquí está seleccionado el número uno ustedes pueden seleccionar los tracks que ustedes quieran este aquí a mano derecha aquí después donde dice mono a quien dice audio track aquí pueden ver a varias opciones puedes crear un master puedes crear un track de midi diferentes cosas pues que se pueden utilizar pero lo más usual es un track el instrumento de midi y un master fair para saber la señal que está saliendo por el master no el que tanto volumen que tanta ganancia está esté agarrando el master no en esta ocasión pues lo voy a dejar en audio track porque queremos crear un audio track aquí en esto dice samples lo vamos a dejar así aquí donde dice audio aquí podemos seleccionar y cambiar el nombre podemos ponerle este bosque ahí está aquí en esta flechita del signo de más podemos agregar otro track diferente por ejemplo aquí ya podemos agregar en estéreo un track pero que sea el máster para saber el volumen que está saliendo por el máster no pues el sonido principal y aquí automáticamente se pone el máster usualmente pues lo dejo ahí con ese nombre máster van creando lo que ustedes quieran y aquí menos 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 pero por lo pronto lo voy a dejar así para este tutorial creamos y ya aparece el track y aparece pues el máster no de lo que tiene que este hacer aquí obviamente pues hay algunos shortcuts o unos atajos que más adelante les puedo decir cómo pueden usarlos los atajos pueden variar por ejemplo si tienes un teclado de mac ahí pueden ser diferentes algunos atajos y si tienes un teclado de que es para pc pues es diferente a veces los los shortcuts o atajos entonces en esta ocasión pues le estoy diciendo más o menos desde la base principal para empezar a crear no ok ya que tenemos pues aquí el pues el track y pues lo que habíamos elegido aquí donde dice lining aquí aquí es donde vamos a seleccionar donde queremos mandar pues el audio que entre el audio por ejemplo yo tengo un apolo que es de 16 canales entonces me da uno hasta por aquí 16 canales entonces digamos si la voz está entrando por el uno seleccionaría el uno o si la voz está entrando por el dos seleccionaría el dos en este caso pues es por el uno aquí a mi izquierda pues está el botoncito rojo si este es el botoncito rojo por ahí está entrando la voz este botoncito que está aquí si le presiono este botoncito verde es solamente para escuchar no va a grabar pero solamente vamos a escuchar por ejemplo si le pongo play y escuchamos el clic bueno 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 sí sí vamos a escuchar la voz y si lo quito y le pongo play pues no va a haber señal o no se va a escuchar el audio no entonces ese es más que nada para escuchar o para este tener audio este y no grabarlo nomás como para practicar o lo que ustedes decían no aquí tenemos la S entonces automáticamente la S lo que hace es que aísla el sonido por ejemplo le pongo así y le pongo la S nomás se oiría solamente este track y así sucesivamente sería con todos los tracks que hayan seleccionado si lo quito ahí está entonces la M pues es para ponerle mute al sonido para que se mutee y no oiga sonido ok y básicamente pues así se van creando ustedes más tracks por ejemplo ya tienen la de la voz y ahora quieren grabar un bajo pues básicamente pues se van otra vez a track nuevo track y así sucesivamente van creando los tracks que ustedes quieran ok ya después pues que digamos que ya seleccionaron sus tracks y ya van a empezar a grabar este pues para grabar tendrían que presionar el botón rojo aquí y este si ustedes este en su teclado tendrían que presionar en el número 3 en sus mano derecha en el teclado para que empiece a grabar y spacebar para parar para parar entonces esa sería una forma de empezar a hacer su primer proyecto empezar a grabar digamos vamos a grabar la voz azul rojo verde ok entonces le quitamos el rojo aquí azul rojo verde ok ya quedó grabada la voz ahí ahora digamos que ya grabamos todo lo que queríamos entonces lo que vamos a hacer es guardar el proyecto lo que hacemos usualmente es ponerle save aquí mero y también pueden hacerlo en su teclado como comando s estar salvando su sesión cada rato comando s y ya después de ahí pues lo que van a hacer pues es si ya que terminaron su sesión pues van a cerrar su protón si le ponen quit va a decir que si quieren guardar la sesión le dicen que si se guarda la sesión y automáticamente pues ahí cerramos la sesión ahora si ustedes quieren abrir otra vez esa sesión pues lo que tienen que hacer es básicamente usualmente usualmente yo me voy a donde tengo mi sesión pueden buscarla donde dice protos donde la guardé el proyecto 1 selecciono y este icono que dice sesión práctica es el que van a abrir y ya automáticamente se abriría la sesión así es que bueno pues vamos a esperar que se abra un poquito le decimos que no aquí para que si hay algunas cosas que que tienen que reportar pueden que no y pues ahí está la sesión azul abierta otra vez por si quieren modificar alguna cosa ok bueno pues muchas gracias por ver este vídeo ojalá les haya servido de gran ayuda espero me hayan comprendido un poquito de lo que les comenté en este vídeo y por supuesto no olviden suscribirse denle like a este vídeo compartanlo y por supuesto sigan mis redes sociales en instagram arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m y pues como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye